En el región cubán de el USSR, en la orilla del mar de Azov, 40 kilómetros de la ciudad de Yaisk, hay un pueblo pequeño de pescadores situado alrededor de un grupo de elevadores de granos. Se llama Pere Prava. Mi esposo pronto comenzó a recibir los salarios y raciones. Empezó a enseñar a leer y escribir a los niños del pueblo. Pere Prava no tenía escuelas y ni la mitad de los adultos eran analfabetos. Como lo hice, gratis estudiantes a veces me traía pescado fresco o una jarra de leche. Decidimos visitar a mi suegra de Yaisk. Como regalo, nos llevamos varios de nuestros pavos. Por la noche los pavos iban a dormir en los árboles frutales en el patio, mientras los que necesitaban más espacio volaban encima de la cerca, cruzaban la plaza y se perca en las cornizas de lo que era todavía la iglesia de Storopokrovsky. Había un montón de pan en esta ciudad y aunque había una panadería de la ciudad, no era donde la gente compró su pan. La mayor parte del pan fue hecho por las amas de casa. Este pan maravilloso fue horneado de la harina más fina, fragrancia de una corteza de color rosado. Las autoridades iniciaron un programa de racionamiento de alimento, distribuyen tarjetas de ración y pronto la gente comenzó a formar líneas de pan. La hambruna todavía no había comenzado y las fábricas y plantas todavía estaban trabajando. Trabajadores continuados recibiendo sus salarios, algunos comprando pan en el mercado negro en tres veces el precio normal. Hasta ahora nadie sabía que estaba muriendo de hambre. La ciudad empezaba a experimentar desempleo. Sin embargo, y como mi esposo era incapaz de encontrar trabajo, decidimos pasar a Mario Pol. Mi esposo encontró un trabajo y también raciones alimentos de un kilo de pan por día para él, 400 gramos para los niños y 200 gramos para mí. Estábamos recibiendo casi un molde de pan entero, aunque es semicocido y pesado como una piedra. Como no había ningún otro alimento, generalmente era consumida de una sola vez. Cuando las tarjetas de ración necesitan ser cambiado, no había comida para varios días. El mercado había llegado a ser casi vacío de mercancías. Un pedazo de manteca de cerdo sucio aquí costaba un ruble. También costaba la misma una papa mediano. Y no hay repollo. Entonces, un oficial llegó desde Moscú y hacía un discurso sobre las intenciones de Alemania para la expansión. Nos ridiculizamos el discurso diciendo, Dejan que los alemanes siguen hablando. Pero parecía que algo estaba pasando en los círculos políticos superiores. Pero ya nos habíamos acostumbrado a consignas como estar en alerta y el enemigo está en las puertas. No tuvo los discursos muy serios. La mayoría de nosotros solo esperamos que las charlas obligatorias terminaron así que nos podíamos ir a casa. Entonces, el anuncio fue hecho a toda la población civil que debido a consideraciones estratégicas y la experiencia en otras ciudades, había que comenzar a excavar zanjas antitanques a una distancia de un tiro de rifle de la ciudad. Para ejecutar esta orden, toda la población, no importa de la edad y el sexo. Era necesario alguien capaz de agarrar una pala. La ciudad pronto fue rodeado por los alemanes, comenzando con un pequeño grupo de motos que arreglaron sus ametralladoras en la colina, continuaron a llegar tanques y para limpiar la ciudad de todos los soldados del ejército rojo. Esto no tuvo mucho tiempo y pronto las cosas se calmaron. Los alemanes entonces comenzaron a vivir en la ciudad. Hasta ahora, los judíos habían dejado solo y se caminaron libremente. Aunque las autoridades estaban mirando, un día el viejo gorlín, que había sido un vecino, vino a mi puerta y nos informó que los alemanes habían ordenado a los judíos a empacar sus pertenencias y a prepararse para salir. Era difícil de creer que dispararían por siete y medio millas de personas sin motivo, sino varios días después fueron ejecutados y enterrados en las trincheras mismo que nosotros habíamos cavado alrededor de la ciudad antes de la llegada de los alemanes. Un acto vil, inhumano y criminal ocurrió en la historia. Varias personas murieron en el edificio de nosotros. Los judíos habían sido asesinados y la yarda estaba vacío. Mis hijos y yo fuimos enviados a Alemania. En la estación de Mariupol, nos despedimos a todo lo que había estimado a nosotros y nos despedimos para siempre. El coche del ferrocarril estaba lleno hasta el límite y las puertas fueron atornilladas, cerradas con un candado. Uno de los hombres en la cárcel fue un soldado de alemán, un desertor. Dijo que la mitad de Alemania estaba ya en manos de los americanos. Escuchamos en asombro, no creyendo en nuestros oídos, pero sin decir nada. No queremos que te pierdas ni una sola palabra de su cuenta. Durante todo nuestro cuatro años de presión, no hubiéramos sabido lo que ocurría en el frente militar. Estábamos parados durante horas en los pasillos con los demás presos hablando, sin ser dicho para volver a nuestras células. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!